buenos días buenas tardes buenas noches vamos a hacer programa para el educa con easy plug que viene ya en la página de proyectos un vistazo en el manual con montarlo en el programa el enlace al programa en en arduino blogs y todo el ruino blogs el tipo de proyecto va a ser la placa en la calle estudio y si plaza que estudio y si está vale nombre educa con esta acción lo voy a poner nuevo proyecto ya lo tenemos aquí y lo primero que coge de comunicaciones wifi internet de las cosas mqt que no sé lo que pero si bien aquí un iniciar sp y un 01 wifi si yo lo voy a coger tal cual al principio tendrá que inicializar a la red mal bueno esto lo dejo igual wifi red y clave pues tendré que poner la wifi donde estoy yo creo para el vídeo bueno luego pongo la clave antes de probarlo el broker se sumen aquí es sin speed punto con el puerto cliente y de educa con matrícula y millones sin usuarios sin clave bueno lo dejamos ahí voy a seguir mirando y luego vamos a crear un procedimiento una función que se llama vamos por aquí detener medición en el minuto también tomando medida cada tiempo que yo quiera y luego vamos a repetir 15 veces tiempo esperar 60.000 milisegundos 60.000 milisegundos serían 60 segundos un minuto o sea que tomo una medición cada cada 15 minutos si pongo aquí un 1 pues cada minuto voy a dejar ahí un minuto vale voy a seguir mirando y sigo y crea otro procedimiento procedimiento que se llama para leer sensores que es una variable humedad y la establece para y la establece para vamos a buscar sensores tienen todos aquí un ht22 aquí está humedad humedad en D9 que es donde lo hemos conectado esto es muy fácil luego que es una variable temperatura y la establece a sensores ht22 también está en N9 muy bien seguimos creo otra variable no2 barra baja microgramos barra baja metros cúbicos y esto lo establece como sensores a ver si lo encontramos no2 NO2 1045 14 donde está conectado está conectado en D8 en A0 y en A1 mide el NO2 y la temperatura no ¿vale? otra variable partícula microgramos metros cúbicos y la establece como otra vez sensores sensor de polvo sensor de polvo que es el que hemos conectado este partícula y luego por último variable monóxido de carbono para el que voy a duplicar este porque es el mismo sensor está en un estado igual y lo único que detecta aquí es el monóxido de carbono y aquí si le dice la temperatura bueno muy bien parto de sensores ya está lo siguiente es subir los datos que va tomando el servidor entonces el nuevo procedimiento que llama subir datos a la nube que funciona así a ver wifi mqtt mqtt publicar tema voy a poner esto de porque aquí pone humedad no puede no puede o venga o venga va a ser tenue será este será este y luego pone aquí sin sin speak public pone channel id ni api ki aquí y aquí pone xx xx campo nube ahora se espera dos segundos y vuelvo a hacer lo mismo este le llama campo dos y pone la temperatura si puedo que haga lo mismo con los demás campo tres que tiene dos campo cuatro partícula mi robo hay vale vale el do la temperatura el 3 nen o 2 vale 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 el 4 las partículas microgramas el 5 el monóxido de carbono vale, y ya lo único que me queda es el principal, el bucle, que el bucle lo que va a hacer es leer los sensores subirla a toda la nube y detener medición en el menú, ahora ya estaría hecho está guardado lo voy a enchufar ahora ya se conecta ahora ya se coloca y se conecta y se conecta ahora ya se conecta y no se conecta si voy a hacer algo que no debería hacer, lo voy a enchufar en el administrador de dispositivos de Windows para que veáis lo que sale Arduino 1 con 37 o sea que detectado está vale, ¿por qué no me sale aquí? ah, Dios, porque no tengo puesto el Arduino blocks con esto luego me queda un teléfono y hago la infalación a ver si sale aquí no me voy a salir y voy a entrar otra vez ay, es este con 37, tarda un poquito yo lo sumo efectivamente se está encendiendo la lucecita ay, lo que no he puesto es las claves de la Wii si ha sido funcionado no va a funcionar error compilando ojo voy a ver si me da el error porque no he puesto la temperatura aquí no no estoy mirando le rove no 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 es una robera, bueno ya probaré mañana el código es este, ok